Hola amigos de la comunidad de Nexos Más Uno, yo soy Víctor Sánchez de Livelluli Nexos Más Uno, y el día de hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes esta entrevista a Eduardo Venegas, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de ISM. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Víctor? Muy feliz de poder estar acá y compartir con todos los amigos de Nexos Más Uno, todo el tema de nuestros planes y proyectos de sostenibilidad en Industria San Miguel. Buenísimo Eduardo, gracias por acompañarnos. Eduardo, en una ocasión anterior estuvimos conversando sobre la firma que ustedes han tenido del acuerdo de producción limpia con el Estado peruano. Entonces, ¿qué significaba comprometerse este acuerdo? ¿Cuáles son estos planes asociados? Y queríamos hoy que nos cuentes cómo van avanzando en esto y en otros temas de sostenibilidad que puedas compartir con nosotros. El año pasado, a mediados del año pasado, se hizo la firma y a mediados de este año se terminaron toda esta serie de compromisos que nosotros hemos firmado de cara a exponer y evidenciar todos estos temas de sostenibilidad que terminan siendo muy importantes para nosotros como compañía. Y a partir de ello, nosotros gestionamos siete grandes compromisos como Industria San Miguel. El primero era la mejora en los métodos de embalaje, ¿no? También tenemos pues todo el tema de enfoque en ecodiseño en los productos de ISM. Luego, el uso de envases también, ¿no? Que favorezcan pues la valorización, es decir, que el cien por ciento de nuestros empaques, ¿no? Y envases pues sean cien por ciento reciclables. También todo el tema de impulsos en la valorización de los residuos con un enfoque social. También continuamos con todos los temas pues de capacitación a nuestros colaboradores y clientes en materia de residuos sólidos. Luego también todo el tema de desarrollar campañas de sensibilización de información y sobre todo de educación. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Y después, como última parte, era la serie de compromisos que hemos firmado con algunas municipalidades en pro, ¿no?, de hacer acciones con nuestras comunidades. Buenísimo, Eduardo. Acá, sin duda, parte del acuerdo de producción limpia es aplicar economía circular a toda la cadena de valor del producto, ¿no? Desde el diseño, la producción, los insumos, e inclusive también comenzar a educar a la gente porque obviamente el consumidor final tiene que saber qué tiene que hacer con estos envases que va a tener al final para, de alguna manera, revalorizarlos y que regresen a todo el esquema de circularidad. Buenísimo. Y en esa línea, ¿qué otras acciones en materia de sostenibilidad durante el 2022 han venido activando con otros grupos de interés? Como tú bien lo mencionas, Víctor, el tema de economía circular es fundamental y ahí nosotros tenemos un montón de acciones. Desde la etapa de codiseño, luego también, sobre todo, continuamos reduciendo el gramaje de nuestros envases, ¿no? Si antes pesaban 16 gramos, ahora están en 11.8 promedio y eso, pues, es más del 25% de la reducción. Entonces, esto es increíble porque también demuestra, ¿no?, que ese espíritu que tenemos tanto en seguir mejorando en términos, pues, de la gestión de residuos, ¿no? Pero también que haya una parte en el sentido económico y que la influencia que nosotros hacemos a partir, pues, de los programas de sostenibilidad tengan también un retorno. Y por otro lado, hemos también adquirido una planta de reciclaje mediante la cual, pues, se va a seguir evidenciando ese compromiso que tiene Industria San Miguel por la sostenibilidad y con ello estamos cerrando ese famoso círculo virtuoso en donde producimos, tenemos, pues, todo este enfoque circular, pero también nos estamos haciendo cargo, ¿no?, también en la recolección y que todo ese PET que estamos recolectando, pues, lo vamos a transformar en RP que después va a formar parte, pues, de la resina reciclada con la cual nuestras botellas van a conformar. Buenísimo. Ahí, sin lugar a dudas, también es un pilar importantísimo ser parte, ustedes mismos, de la propia cadena, ¿no?, y de alguna manera diversificar también estos riesgos que existen, ¿no? Una última pregunta, Eduardo. ¿Y cuáles son los planes para el 2023? Todo el tema de la cadena de reciclaje para hacer, pues, estas alianzas con distintas instituciones, ¿no?, pero también trabajar en un enfoque y un rol social desde el lado del reciclador. Porque, claro, se le ve, pues, siempre como la última, el último eslabón en la cadena cuando él, pues, tiene un rol muy importante y es a partir de ello con el que también vamos a trabajar para seguir dignificando su labor porque termina siendo, pues, muy, pero muy importante en toda esta cadena. Y, además, ¿no?, estamos ya cerrando los compromisos para, en los siguientes años, ¿no?, cambiar nuestro modelo para ya ir pensando en todo lo que es el tema de la carbono neutralidad. Y a partir de ello, pues, va a generar una serie de desafíos a la interna como a la externa, ¿no?, en nuestro modelo de negocio, pero lo hacemos con el compromiso y siguiendo nuestro propósito corporativo que es dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero. Y ese futuro próspero ya lo estamos pensando y ya con unas metas muy grandes de cara a la carbono neutralidad de todo nuestro sistema Industria San Miguel. Genial, Eduardo. Felicitaciones. De verdad que es súper ambicioso y también motivador todo lo que nos cuentas. Entonces, solo te quiero comentar de que cuentan con todo el equipo de Nexos Más Uno para poder después comenzar a compartir también los avances hacia este plan de carbono neutralidad que, sin lugar a dudas, es un reto, pero ese reto finalmente se va a materializar en acciones que van a hacer que todos estemos apuntando hacia este reto global que tenemos de abordar la acción climática, ¿no? Entonces, nada, Eduardo, quiero agradecerte habernos acompañado y despedirnos de toda la comunidad de Nexos Más Uno e invitarlos a que nos sigan y se sigan enterando de estas acciones de sostenibilidad y acción climática que compartimos con todos ustedes para que podamos resolver esta problemática. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Chau, Eduardo. Chau. Nos vemos. Gracias.